Andi Rivera This is fucking murder Después de tanto Oye no es a pensar en ti que yo me levanto Como hacía antes Y yo te quise no se ni cuanto Pero está bien porque ya aprendí Y aprendí bastante Más que tu novio fui tu estudiante Estuve luchando con el corazón Y el corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía Me iba a durar para siempre Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelva a ser el mismo en siempre Ya nada me quita la tranquilidad Mami Ya que las cosas no salieron como suponía Mejor que hacía por la tuya que yo por la mía A lo mejor estaba ciego porque no entendía Que no tenía nada hasta que me acordé que me tenía Ya se me olvida el sabor de tus besos Ya no es por ti lo que escriben los captions No es por despecho que como y me emborracho Y si me llega un recuerdo tuyo baby lo despacho Estuve luchando con el corazón Y el corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía Me iba a durar para siempre Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelva a ser el mismo en siempre Ya nada me quita la tranquilidad Hoy aprendí a entregarme incondicionalmente Pero también aprendí que eso no significa que yo tenga que estar esperando a cambio nada Yo simplemente entrego porque me gusta Porque me nace Y lo hago abiertamente con los que amo Y también sé que no tengo que esperar precisamente nada de los que más amo No se trata de eso No es un negocio El amor no es un negocio Amar de verdad es amar sin intercambios El amor es simplemente dar sin cuantificar Que por algún lado se va a devolver lo que mereces Si das No tiene que ser de la persona que estás esperando Lo que tienes que recibir La vida se encargará de dártelo El karma existe Y yo tuviera un tequila Quiero fiestarme Quiero fiesta De hecho ya Yo